La escultura de Augusto de Prima Porta fue hallada en 1863, en la Villa Libia, a las afueras de Roma junto a la Vía Flaminia, también conocida como Prima Porta, de ahí el nombre con el que se identifica esta imagen de Augusto que se custodia en los museos vaticanos. La escultura representa a César Octavio Augusto, primer emperador de Roma y se realizó en el año 20 d.C. Se trata de una escultura de bulto redondo realizada en mármol, quizá una de las muchas réplicas de un original de bronce que se hicieron, especialmente tras la muerte de Augusto, con evidente ánimo de exaltación del emperador. Aunque no se conserva en la actualidad ningún resto, la escultura estuvo ricamente policromada. El Augusto de Prima Porta es una figura idealizada, lo cual supuso un importante cambio en la evolución de la escultura de la antigua Roma, que se había caracterizado por una fuerte impronta realista. Su inspiración es la estatuaria griega clásica del siglo V a.C., concretamente el doríforo de Policleto, tanto en las proporciones de la escultura como en la posición que adopta al apoyar el peso del cuerpo sobre la pierna derecha, mientras dobla y retrae la izquierda, buscando una línea compositiva que evoca la curva praxiteliana. Una inspiración más cercana pudo encontrarla el escultor de esta imagen de Augusto en la Ringatore, o el orador, bronce romano del periodo republicano, ejecutado poco más de 100 años antes. La idealización de la escultura de Augusto se explica en el contexto político del final de la república y comienzos del imperio, y se trataba de mostrar la figura del gobernante, emblema del nuevo régimen político, casi perfecta, compendio de las virtudes, prácticamente como un dios. El emperador está representado de cuerpo entero con un evidente propósito propagandístico de exaltación de su augusta figura y, por ende, del nuevo régimen imperial romano por el iniciado. Se nos presenta a un augusto joven vigoroso, seguro y confiado, como un gran general que marca el presente y el futuro triunfal de Roma. Augusto está vestido con una túnica corta sobre la que lleva una coraza, a modo de imagen toracata, y un paludamentum, o manto que rodea su cadera y sostiene con el brazo izquierdo mientras levanta la mano derecha en actitud de adlocutio, es decir, como arengando a los suyos. Con la mano izquierda sostendría el bastón consular. De esta manera se quiere mostrar su carácter dual, como gran militar y también como gobernante del pueblo romano. La coraza contrasta enormemente con la toga de tela que recoge en su brazo, si bien los dos elementos están tratados con una gran calidad técnica. La toga ofrece unos plegados que provocan efectos de luz y contraluz. En los minuciosos y cuidados relieves de la coraza, se representa a Urano, Celus, el cielo, que cubre la cabeza con el manto de la bóveda celeste, y a Helios, el sol, ascendiendo en su cuadriga, precedido por la aurora que porta la copa del rocío, y Venus, lucero del alba. Bajo la bóveda celeste aparece un militar, probablemente Tiberio, hijo de Libia e hijastro y sucesor en el trono imperial de Augusto, recibiendo del rey de los partos, Fraates IV, las águilas e insignias que habían sido arrebatadas a las legiones romanas al mando de Craso en el año 53 a.C. en la batalla de Carras. Con esta devolución, el honor de Roma quedaba restituido gracias a Augusto y se dejaba clara la superioridad de los romanos sobre sus enemigos. A los lados se representan las alegorías de las dos provincias incorporadas recientemente al imperio. A la izquierda, Hispania, sujetando afligida la espada, Claudios hispaniensis, como símbolo de la victoria de Augusto sobre cántabros y astures. Y la galia, a la derecha, con trompeta de guerra, un jabalí y la espada envainada. En la parte inferior se representa a la madre tierra, con Rómulo y Remo y el cuerno de la abundancia, escoltados por Apolo con su lira sobre un grifo y Diana montada en una cierva. Apolo con la lira representa el espíritu cultivado y sensible, de buen gusto, pues para tañer con soltura este instrumento era preciso un alto conocimiento de aritmética y de armonía. Apolo era para los romanos un prestigioso dios de gran polivalencia y el emperador deseaba trasladar la idea de estar bajo su directa tutela y adornado con las mismas cualidades. Diana es invocada como madre de una nueva generación de romanos que vivirán en la paz gloriosa que procura la fuerza, la paz de Augusto. A los pies de Augusto, sirviendo también como apoyo a su figura, se representa a Cupido cabalgando a lomos del delfín, una alegoría de Venus. En definitiva, en los relieves de la coraza se muestra a Augusto como pacificador del imperio y con el grupo de Cupido y el delfín se evocan los pretendidos orígenes divinos de la familia Julio-Claudia, emparentada con Venus a través de Eneas, revistiendo así a la figura del emperador de una aureola sagrada de legitimación de su dignidad imperial y que avalara su ejercicio del poder. El hecho de que aparezca Augusto con los pies descalzos muestra el rango divino del emperador y es una evidencia de que la obra fue realizada después de la muerte de Augusto, pues no fue divinizado hasta después de su fallecimiento. La escultura de Augusto en prima porta inaugura una modalidad de retrato imperial que se hizo arquetípico y proliferó por todo el imperio romano como una expresión idónea de la imagen que quería transmitir el primer emperador de Roma. Gracias por ver el video.